Y es el momento en el que se empiezan a caer cosas de la mesa, Dios mío, oh my god, cosas cayéndose de la mesa, guay, guay. Bueno, estamos en directo, es una cosa que se llama así, directo, una cosa que se hace. How are ya? How's it going? How's life treating you? Dios mío, que estás hablando en inglés en plan Norby. Ya, how are ya? Es un inglés muy yankee, ¿no? How are ya? How are ya? Es como lo mismo, pero con una pronunciación diferente. Wow. How are ya? How are ya? Me he encontrado bien. Gracias, ¿y tú? Estoy bien, estoy bien. Vale, bien, bien. Te voy a bajar un poquito, a ver, 159, habla, talk. He 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 he, jaja, jajajajaja. Vale, vale, bien, bien. Vale, tengo que subir un poco más. A ver ahora, uy, me he pasado. A ver ahora. Vale, sí. Venga, creo que está bien. ¿Qué es? Ah, por ese skin, Pepe, hay que conseguirla hoy. Sí, tú ya la tienes, yo ni not. vamos a conseguirla pero ya verás que no se pierde la esperanza se pierde la esperanza nunca verdad si hoy es día de muertos y viste la película de coco bueno pero día de muertos mexicano o sea si sabes no la tradición sí 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 es día de muertos y aunque fuera día de muertos tuvimos clases estoy enojada si yo he tenido también mitad y mitad mitad de españa día libre mitad de españa no entonces me ha tocado manera que me ha tocado me ha tocado atender me toca trabajar a mí también estoy abriendo estoy en una misión pepe en una misión como estoy en una misión llevar a mi mañana a las 40 horas guau y cuántas llevas 31 horas hola hi pepe a ver ahora mejor sí ya vale espero es que te tengo que ajustar un momento ok ok tú 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 a ver habla hilo hey ahí hay 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 perfecta 31 horas te quedan 9 me quedan nueve horas para llegar quieres que hagamos el reto hoy claro no ahora jugando a ver el reto cual reto específicamente el de llegar a 40 horas nueve horas seguidas hoy no 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 mañana tengo clases pero no sé si lo sé lo sé no yo tampoco puedo era broma era joe grafica nos da tiempo a practicar un poquito de puntería rápido o pasando si quieres no estaba jugando desde como unas horas más está cuando hace unas horas tanto es que me di cuenta que para poder sacar a mi verdadera ana interior necesito usarla primero como unas cuatro veces antes de que me salga bien jugarlo en serio y os practicó sin amigos una mierda y os practicado corte que te ojo 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 pampa me aquí estoy con me matando unos robots en el que te espera bien bien y si me han dado una recompensita me caigo me caigo me morí social anda te has cambiado te has cambiado el icono a un fantasmita lo acabo de bloquear y me encantó me gustó más el fantasmita espera yo quiero otro a ver si tengo un fantasmita yo no sé si tengo un fantasmita no 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 perfil personal iconos quiero un fantasmita a ver dónde están los de halloween halloween no 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 tengo el fantasmito no no tengo otros me pondré este a ver esos están chidorm vale vamos a quitarme equivoca puntería rápida dos minutos puntería rápida dos minutos 20 para acá vale añadiría no todavía no ajustes no olvides que tiene que ser lo de darle a las cabezas y que no nos hagan daño no olvide que hacer a lo que darle de las cabezas no sé dónde está está acabado el tío del ronquido al final era un zombi y ha acabado con él le ha roído el cerebro hay bastión no bastión no quita editar robots no bastión no vamos a poner un zarcha hay dos tarjas mola es que he quitado un bastión porque se queda en modo centinela y no hay quien lo mate estaba cuando estaba jugando cerrata intenté a la nueva widow y no sé no 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 me ubico del todo con que tenga 175 de vida es muy fácil morir no me gusta odios pero me gusta esta skin que acabo de conseguir mira ahorita que salgas aquí me pondré a bailar a ver si suerte no tengo la cama me he equivocado de mapa no te has equivocado de mapa de cables me he equivocado de mapa no no es verdad vale porque estaba distinto por halloween acabo de pasar a mi lado pero escucha es que estoy con la que no me han aparecido ahora estoy ofendida no trates de razonar conmigo escucha a ver directo no me salen los muñecos todavía estoy con la que estoy con la que no te preocupes que no pandan con el coquillo estoy para ayudarte qué desastre vale ahora te estoy viendo ahora sí a ver qué zapatos y luego me encanta como la pistola lanza con una luz morada pero es que cuál es no sé la que vamos a caer nunca frente a poco agua bueno que bien estupendo venga vamos a probar puntería uf que la madre mía vienen por arriba vienen por arriba a por cierto cambié también mi mirilla a menos de tu mirilla sí sí también cambie mi mirilla es bueno yo me he cargado una anna con el primer disparo buena señal voy mi dios muerto hay un lucio también atrás vamos aquí que nos sigan aquí hay de la la gocillo la había dicho fíjate que yo nunca he jugado a ver watch con la que el tiempo es últimamente no sé qué mierda pasa what the fuck ni siquiera sé si voy bien de puntería porque con el lac a ver si se arregla el puto lac no va bien voy bien de ram pero a veces le da por joder casi siempre vamos no es cuestión de eso está lobs en fin no sé le da por ahí así te andaba comentando que me cambié mi mirilla antes recuerdas que me la cambié un círculo pues a ver se me hacía que no era tan 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 precisa o sea apuntabas el círculo pero no era tan preciso hacia las cabezas entonces ahorita la cambio a una naranja con los cuatro las cuatro cosas pequeñita y casi que invisible luego te mando foto de cómo es va vale yo voy bien de puntería yo también digo desde que inicia jugando lo malo es el lac bueno pero tú siempre tú la puntería la llevas puesta la puntería es mi accesorio este punto pues venga vámonos a por la skin abandonar partida abandonar como escuadrón abandonar como escuadrón abandonar como escuadrón abandonar como escuadrón bien ya está me ha quedado bastante claro por si por si había dudas practica de combate que a ti te gusta vamos allá yay yay gracias oh no oh es el mapa que casi nunca nos toca dorado ah vale el dorado orissa o moira voy a empezar con morissa esta toca pelotitas los FPS esta toca pelotitas ah dije que iba a jugarana verdad sí un reto de las 40 horas vamos a poner 40 horas con nada qué bajadas de fps es adiós y ya 19 fps se acaba de bajar 14 quito vamos juego coño cabrón nada me tiene vendido voy a tener que después de esta parte va a tener que reiniciar tecnologías este ya no me sale él ahora el grafiti a punto la que viste a la mierda a la cabrón leche ahora lo que pueda que va a ser un desastre no puedo jugar no puedo jugar no puedo jugar mierda hay uno que me empuja quien coño me empuja te está empujando el hamster o sea el wrecking ball o sea la bola o sea espera que no veo como estoy con la que no me entero es la bola es la bola es la bola si se le va el laca al juego que a veces se le va durante la marcha sobre la marcha hope you can teach me yesterday no need this view for a change i see you broken hearts i see the battle scars i can't explain ver si no muer ver si no muer a menino muer bersino mueres apenas pero si no yo la bola de los huevos Ni un fucking bo What the fuck Joder, que leche ¿Sería que se puede matar? Bueno, ha llegado Hemos llegado al punto Bastien Bastien, Bastien, Bastien Bastien, Bastien, Bastien Oh sí, definitivamente Tengo que practicar primero con mi Ana antes de jugar ¿En serio? Sí, sí, es que me sale muy mal cuando no la practico primero Me sale extremadamente mal Vaya Vaya, vaya, vaya Coño Ay, 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 ay Te ha sido como ese dragón Yo también, tremendo dragón Tremendo dragón Tremendísimo dragón Algo más que un mundito dragón Parece que ya va a deslagueado Está haciendo una cosa muy rara de FPS ¿Qué es esto? You see the battle scars All in the dark They change And it's beautiful Vaya paseíto Ahora mismo es un paseíto esto Sí, ¿verdad? Es un paseíto Encima de la Oh no, 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 no mueras No mueras No mueras No mueras ¿Qué es bueno paseíto? Cómo no La rueda era para mí La rueda era un regalito para mí Muy malo Hostia No sé la Mercy, ¿eh? No sé la Mercy Ya, me quedo atontado Porque no se ve que me habían salvado Hostia, qué mal he tirado eso Ah, está bien, está bien No te preocupes De los errores se aprende Y lo aprendí muy bien con Ana Es curioso que tengas que practicar con Ana Porque con Ana lo que necesitas es puntería Un poco más, ¿no? Sí, es que no sé con que mi puntería me falle más con Ana No sé, es que es diferente a la puntería con Ana Que sí te puedas con una huida Si te das cuenta Sí, definitivamente tengo que practicar a mí en el primero Pero te sirve la práctica de antes Sí Tengo miedo, tengo miedo ¡No! ¡Dime a dos! ¡No! ¡Mierda! Me he puesto nervioso Hostia, ahí me han matado al final, ¿eh? Espero que no nos chafen la partida al final En el último tramo ¡Qué capaces son! Yo estoy lista para ser activa No No Voy, voy Me he matado al Bastion Voy Nice El Bastion es la última GG Voy a poner la ulti Para festejar GG Ah, bueno GG Easy Ocuber Tweet ¿Qué nombre es este? Esto es impronunciable Eh, que Cuber 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 Hace falta un doctorado en idiomas para No estás ¿Cómo que no estás? Es que la La Mercí Kuro Más que yo Es que mira Con Ana Con Ana Con Ana Tú dirás Ah, sí, sí, soy una main healer Debes concentrarte en curar, ¿no? Pues descubrí que no Entonces me estoy concentrando en otras cosas antes que curar Entonces fíjate que no curó tanto Entonces Hombre Hay que tener en cuenta que Ana estaba en una francotiradora Ajá Yo no, yo no lo consigo, pero Uy Por ejemplo Por ejemplo, al matar a unas faras Si nadie puede matar a las faras Ahí yo me encargo, ¿no? O si, yo qué sé Puedo hacer un uno contra uno Contra una Widow, ¿no? Acabo de descubrir algo ¿Qué acabas de descubrir? Espera, a ver Que me he quedado sin la skin de Decof No, ahí sigue Se ha reiniciado ¿Se acaba de reiniciar? Sí ¿En este mismo instante? No lo sé La primera victoria cuenta dentro de las nueve de otro botín Ahora dan cajitas No, pero eso es otra cosa Todavía sigue lo de eco, creo ¿Qué va? Sí, creo que consigue lo de eco A mí no No me hagas dudar, Pepe Mira, ahorita vemos, ahorita vemos No me hagas dudar Ya verás, ya verás Creo que no No, Pepe, hazme caso Hazme caso, ya verás Yo he visto que me daban la victoria No, no, no Ch, ch, ch Ya verás Bueno Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno No, creo que te estás confundiendo con otra cosa Bueno, ahora lo vemos Después de esta partida lo vemos Mamma mía Ten en cuenta que tú estás en México A ti a lo mejor te acaba No, 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 Pepe No, no, no No sé si Créeme Te estás confundiendo con otras cosas Pero he visto Bueno, bueno No, no, calla ¿Dónde me pongo con Orisa? ¿Aquí? Sí, sí, se ve bien ¿Arriba? Sería prometedor Espérame, voy a poner donde estás tú Espérame Ven aquí, Pepe Te invito a una copa La intención es darte escudito ¿Sabes? Oh, qué amable Te pongo escudito Y te dedicas a francotiriar Ah, muchas gracias Qué amable Acabo de matar Acabo de matar una diva por mí misma Acabo de matar una diva por mí misma No sé cómo considerar eso Vale, venga a ver Hay gente de la puta 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 No manejo No manejo Uy, no manejo No manejo No manejo bien La bola que Esta partida está durilla ¿Se ha escapado? Hay gente aquí Hay un ninja cibernético aquí Se ve que quieren morir ¿Cómo no? Que no quieren morir En esta cuarentena Está, está enmorado Está enmorado Muerto Joder, qué bien se me está dando con Orisa ¿Manda perdón? Que se me está dando bien con Orisa Pobre Kenji, macho Van los esfuerzos de Kenji Es triste verlo, intentarlo Sí, como sufre Hay un jungla de aquí Ahí va, qué putada Hay un jungla de aquí que está uno ¿Dónde está jungla? Ya se fue Ya se fue Eso Cuidado, cuidado Cuidado Esto no mola Eso Lo voy a conseguir No empieces con tus Con tus No, ni tampoco No digas nada Tú solo peleas Peleas Bien, bien, bien Bien, bien Ves Solo para Esto Lo que es nuestro Cierto, cierto Además me carga un Reaper Un Reaper Que intentaba hundirme En la miseria Pelea contra Reaper Ganada ¿He visto algo? ¿He visto algo? No, mierda 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 Me he comido La rueda Entre el soldado me he comido la rueda nos van a hacer el lío y soy una muy buena soy un genio de anas y recompensa obtenida muñeca de trapo de este dije que aún está pero no más escaso pero cómo es posible entonces lo que he visto que ha sido es que he visto otra cosa te metiste en otro menú y que se reinicia por otro por otro horario pero lo que estabas viendo era otra cosa pero sólo quedaban dos victorias no me quedo si sólo quedan dos victorias toma ahora sí estás ahí me siento orgullosa de miana mian es un bien bien claro cuando llegues al mismo nivel de horas que que merce una vez para te converse y tengo de confirmar cerca de 80 cerca de 80 pero ya tengo ya tengo 90 ya tengo 90 o sea otras 10 horas con merce y llegó a 100 a ver dónde está eco recompensa aspectos muñeca de trapo no la tengo no la tengo a ver cómo que no la tienes no la tengo ahí debe estar pero fíjate no a ver cómo que no estoy de este cilito debes tenerla si te acabo de te acaba de decir que la tienes me ha me la ha dicho pero pero no la tengo muñeca de trapo antes antes aseguró obtuviste el spray no pero ya tienes el spray no pero aún así aún así está aún la recompensa está disponible pero debería estar ahí o no sé o tal vez sólo desbloqueaste el spray no lo sé ahorita me fijo va habrá que verlo después de esta parte si pico la verdad está fighting for what you believe in y nada más es una frase cristiana cada vez que sale never stop fighting for what you believe in quien dice eso a la verdad pero me causa gracia nunca dejes de luchar por lo que crees no no estás i por watch you believe in for what you believe in porque hablo así ok que él no hubo joder y sigue un poco el ladillo hostia y ahora a nivel escandaloso lo que pasa es que bueno con la que todo no estamos ganando así que así que con el mac como están malas a fara destruir la verdad que intenta instruir es que no puedo hacer mucho tengo un lag absolutamente bestial otra madre el juego hoy es un misterio porque a veces si otras no es un misterio dios que nada muerto i'm moving forward Se me dejó una película de Barbie ¿De Barbie? Una película de Barbie ¿De Barbie Kent? Sí, la de I'm a Barbie Girl In a Barbie World And it's fantastic Es fantastic, pero no, o sea Sí sabes las películas de Barbie, ¿no? Las de, yo qué sé, las de las doce bailarinas La de la escuela de princesas La de la princesa y la estrella de pop A esas me refiero Pero que te has acordado o que quieres volver a verlas Porque ahorita estaba cantando Como el intro de esta El intro de que normalmente ves en estas películas Del globo que empiezas a cantar ¿No? De que tararán Tarararán y así, ¿no? Sí sabes eso, ¿verdad? Entonces ahorita lo recordé que la estaba cantando Y dije, ah, tengo ganas de ver películas ¡Oh! WTF ¡W de la que joder! ¡Qué lagazo! Más brutal ¡Mueros! ¿Cómo no voy a morir? Si no me puedo mover ¡Joder! ¿Cómo está el juego hoy? ¡De cabrón! La siguiente me voy a tener que salir ¡Uh oh! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡What the fuck! el bastión no se ha reventado a dos hacen ya talla a mí hemos sido muy pardillos ahí y pipí es ahora no tiene la que esto es extraño es impresionante en serio o sea en serio me puede salir tan mal esto joven qué pasa que qué te ha pasado mejor no quiero hablar de eso vale olvídalo no ha ocurrido no 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 ah ya son estas veces lo que mejor es este cabrón que se escapa al gordo con rojo con una pelea mortal aquí que hay un ánimo qué pasa es un dragón y de todo vamos a avanzar si estamos a un tiempo mira por lo menos he tenido ahí al rato no la rueda no mierda no sé cómo ha muerto pero muerto no se hawa y tip para ti claro ahora no tengo la cara entonces seguiremos a ver a poner la última vez y sirve para la mena de quizá no nos hace nada de mucho más que no se va a tener cuidado hoy no nos tienen por todos los lados nos tienen atrapados a a a a a a pero podrías también concentrarte no sólo en el centro y mirar un poco si atrás para no se tal vez ayudar a los que estén atrás a los que estén atrás es una sugerencia no 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 es que si no avanzamos es que si avanzamos luego los de atrás nos van a matar y proteger a ambos lados entiendo ahí sí pero ahora no están ahí y los estábamos y maldito traemos realmente ahí está ahí está ahí está el maldito que sí que sí nos atacan por detrás pero también tenemos el frente no en el frente no hay nadie como que no si nos hemos ganado a todos un arte un malo justo a cargar ahora no joder qué putada como yo y a pensar y para mí bueno hola el gordo ha salido volando y toma al bastión fuera ahora no tengo la que no tengo la cana estoy solo no está solo porque cuando estás solo y no te das cuenta que estás solo pero cuando sí estás pero cuando no estás solo y si estás solo no lo sé son sensaciones es impresionante son sensaciones sentimientos no no pues lamenta avisar de que esas sensaciones se equivocan me equivocado a ver voy a intentar acercarme un poco más para poner la última se cargan el escudo enseguida pero vamos a aprovechar ahí al mierda se acabó la última este nos tengo que poner el bastión común en nuestro tipo de bastión cuidado con esto como fallecos de sus tiros donde cayó Pepe ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué quieres? No hay nadie defendiéndome detrás Está solo contra Moira ¿En serio? ¿Cómo coño hemos perdido esto? Cabrones, no se han engañado Jack Stryker A ver si puedo ver lo de la muñeca de trapo Que yo creo que no la tengo Sí, a ver Lo pump Votemos A ver que vea 19 eliminaciones con Orisa No ha estado mal Abandonar partida como escuadrón Sí, vamos a ver Ok, a ver Pepe, fíjate Dale, escape, escape, escape Hasta el menú principal Aquí estoy Dale en jugar Que le dé a jugar Y ahí está el desafío Jugar ¿Qué dices? Me quedan Lo que me han dado es el Es el grafiti o lo que sea Me faltan tres Sí, se dieron el spray Entonces Claro, me faltan tres Necesitamos tres victorias Entonces Lo que estabas viendo Fíjate de al arcade Eso es lo que estabas viendo Aquí, exacto Sí Amigo, amigo, amigo Tres victorias Damos tres victorias Para lograrlo No sé si seguir con Orisa Creo que voy a seguir con Orisa Ok Bajadas de FPS Es otra vez Oh Dios Claro Es que parece que se arregla Digo, ya está Se arregla Empieza otra partida Y vuelve a haber bajadas Dice Dios By God Lamentable Sí Sí Terrorífico Toma bajada de FPS Espero que me puedas enseñar Jesterde Jesterde ¿Estás cantando La de Jesterde De los Beatles? ¿Jesterde? ¿Qué si estás cantando La canción de los Beatles De Jesterde? No Estoy cantando otra Jesterde? La 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 Canto fatal Canto fatal Canto muy mal Oh you can teach me yesterday No sé que coño hace la pero Tenemos una Maytron No se ha puesto un puro ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No se pregunta ¿Qué es un artefacto en la May? La regañas, la matas Y dejas que la maten ¿En serio? Aprendería de algo Hay una fría atrás Yo no entiendo ¿Cómo no te diste cuenta de eso? Me di cuenta Pero tenía una cosita Que se llama LAC No me paro Ay mi bien A ver ahora Si ahora parece Que se está yendo El LAC otra vez Oh my car Si el Macri Hostias Que poco me gusta esto ¿En serio? Aturdida Esto como mola Este doble escudo Que hemos creado Aquí A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver No me jodas Entra, entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra, entra Ahora no te sabes No te sabes No te sabes Estás bien aquí Cuida con ese Joder Me pica en la nariz Si no puedo Arrascarme Ahora Situación crítica ¿Qué pasó de ayer Resident Evil 6? Estoy flipando con el juego ¿Con qué? Con el juego Resident Evil Ah, con el Resident Evil Sí, sí Vivo Vivo Ahí justo cargará y no Bien, perfecto Bien, perfecto Lo hizo ¿En qué momento? ¿En qué momento? Sí, sí No preguntes Pone un muro De hielo Cuando los estábamos Aniquilando Te digo Es una troll Ah, bueno, Gigi Ah, bueno, Gigi Ah, bueno, Gigi Cómo célebres frases de overwatch a bueno chichi y y no sé cómo usted que esquina no me jodas es la de claro la del joder es chulísima de verdad no sé si lo tengo la tengo que comprar se puede comprar esta visión para halloween de lado es la skin del lado de orisa por eso lo dijo si no sé no sé perfectamente no te sabes del punto tanto escudo cerca del punto pero es mi casa yo y yo a punto cuando se está escapando y ahora no te escapas coño a que no muere a mani se abre y quiero curar por ejemplo temas no consigo tirar bien la bola de el gravitón de ya no lograrás y otra vez la mail tapándonos cuando nos estamos matando es que es pendeja cuidado que vienen en masa a 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 atrapado por intentar entrar con un intento joder pero sé pero qué tontas la ley bueno si a mí me pasa mucho con mí sinceramente los celos de izquierda pero ahora no son él y la rueda de más entre el punto de nuevo que estoy curando entre el punto en loco no puedo curar la mierda a todos están todos no 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 hasta el garbitón Venga, Victoria A bueno, Gigi A bueno, Gigi A bueno, Gigi Bien, bien, bien Dos victorias quedan Nice Box King You see the battle scars Oh Yo Spot en teorisita Si, si Box King Bronte de eliminaciones Plata de asesinatos en objetivos Oro de tiempo en objetivos Bronce de la de engaño Infligido a héroes Bien, bien Bueno, bien Está bastante bien Dos victorias Ya Reto de las dos victorias Acaba en un día Acaba en un día Dice lo de la muñeca de trapo Un día Y yo dando la nota Con un traje de verano Dirán, este es equivocado de extracción Rayos No, pero sigue contando como disfraz Nadie te puede criticar Es verdad Todo vale en Halloween Ya te puede criticar Ya te conté una vez que un Halloween me disfrazé de chica ¿Qué? Que ya te conté una vez que de un Halloween me disfrazé de chica No, ese que fue de ¿Qué? No te lo he contado ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? No me había enterado Un Halloween me disfrazé de chica Espera, ya me contaste No recuerdo que me hayas contado Sí Sí ¿Qué pasa? ¿Por qué soy incapaz de recordar eso? No sé, sí Me disfrazé de chica ¿Cómo estuvo eso? Espérate aquí Estoy altamente confundida No recuerdo Me puse peluca Una peluca rubia Me puse panties Una falda No, mi cerebro no recuerda haber comentado eso En plan chica Chica bruja Ay, bueno ¿En serio? Hay una traición atrás, por cierto Pues déjamela Que haya matado a Lucio con un puñetazo Oh, mierda, falle mi 360 Mierda Rápido Sí, sí Es tu curación Es tu curación La traición está atrás tuya, sí La he matado de un puñetazo Eso sí que mola Uy, estás un poco Nos comemos dragón No, me lo he comido entero ¿Es en serio? He huido justo hasta donde estaba el dragón Ah, bueno Gigi Ah, bueno, Gigi Ah, bueno, Gigi Ah, bueno, Gigi Ah, bueno, Gigi A ver que me parece que la segunda parte va a ser... No, no digo nada Sí, no digas nada No, no es de mala suerte Pepe Coño, me he puesto nervioso ¿Podría juntarse y trabajar en algo llamado equipo? Oh, me he matado un ganso traidor Pobre desesperada No, mames No, juegas otra vez el dragón Necesito vida Sí, nadie te lo puede dar Pushe, pushe Al punto, al punto, Pepe Voy, 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 voy Hay que matar eso Ah, bueno, Gigi 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 Es una victoria más secretaria Los bloqueos Las esquinas Sí, exacto Grimm Los cuentos de Grimm De Grimm los cuentos de green blancanieves todos estos son cuentos de grima creo no me hagas mucho caso el hansel y gretel que el hansel mató a todos pero murió por la torreta se lo merece se lo merece tenemos a micaela que nos saluda nos dice hola micaela como te ha ido con la vida y porque eres la mujer más bonita este mundo toma micaela ya lo sabes 5 orisa 5 eliminaciones joder en serio plata con sólo 5 eliminaciones es que como fue tan corta no hubo tiempo de matar otra como ésta otra como ésta sí sí andale andale no lo sé lo dice micaela como que no lo sabe como que no lo sabe ahora me lo va a negar no están llegando pero de qué habla micaela no sé de hecho que le pregunté micaela no sé no sea ligona dice micaela porque no si tú no eres como en la tecla espera nos tocó el hansel el hansel es el mismo hansel nuestro o de ellos es nuestro ahora dios era bueno está pues a ver se hizo pues a ver nos lanzó un dragón que casi nos destruye a todos y luego me buen shot yo de una pero luego murió con una torreta que para alguna razón no vio no estoy muy segura de decir si eso es bueno o no ya no sé qué hacer estoy muy avanzado verdad si extremadamente avanzado no te puedo curar ahí no es que hace un poquito de daño yo te digo yo soy la activa lo jajaja dice 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 micaela no 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 estoy aquí estoy aquí pero sí es que también 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 feeling está uno no hay demasiada gente aquí hostia mata unos puñetazos también está matándome de mundo jay usted qué buena joder peleó como un campeón ahí como un puto campeón es que he matado al mono y al era reinjar verdad no los he matado a puñetazos dice micaela que es la activa y que mañana tiene examen de danza árabe hostia examen de danza y todos estos que están preguntando a los números antes de morir de protección estoy jodido me han matado esta vez y me han matado entre los dos son tres tanques ojo no dice micaela si me trase tenemos bastante daño el problema es que el problema colés que tenemos mal posicionamiento pero es que estoy yo solo de tanque no pero eso no es el problema pepe el problema es el posicionamiento es una mierda son tres tanques no pepe tenemos bastante daño el problema es que nuestro posicionamiento es una mierda no me voy a repetirme a ver el mono a ver el mono me encanta cuando disparas al hueco hacia donde van a ir sabes es cuando van buscando la puerta para escapar y tú estás disparando allá hostias mierda y tú estás disparando allá al hueco y se lo come a ver estoy solo contra el mundo pero la maestra deja examen y tareas como si explicara bien no sabe mala suerte alcanzó este llegando es que ya metiste la maldición quien yo si yo no yo no he sido muere bastión o un niño a 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 junto a la otra y les quería ganar a la pura fuerza y les termine ganando y fue con el mono aunque poquito le ha quedado de disfrutar de último y el bastión fuera están jugando hijos de puta estaban jugando al bastión que cabronas normalmente esas cosas como tienes son base en el equipo ya casi le mató tres veces pero la han curado es injusto ahora un momentito se han avanzado demasiado para mi gusto está muerto no se lo se está muerido ¿Widow? Ok, Widow. No te voy a ignorar. Otra vez Bastion. Claro. Muerto. He matado al Bastion. No juegas. No me dejes que me da tiempo. Nos ha jodido vivos la diva. Me cago en la puta. Nos ha jodido vivos. Cago en la leche. Qué cabrones. Cómo nos ganan por eso. Mierda, mierda. Quédate en el punto. Quédate en el punto. Quédate en el punto. No te salgas de ahí. No lo hagas. No es mi intención. Soy el único tanquecito. Vamos, Pepito. Hostia, se han traído la bola. Aquí está la bola. Aquí está la bola. Tenemos allá. ¡Venga! 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 unidad nuestro la diva la diva se ha ido por el lado mejor en vivo hubiera dicho porque la luz hubiera ido y el problema es que será diva dentro de poco me han matado me han matado me han matado me han matado eso no es bueno no es no no es no no es no por la mala suerte cabrones aguanta usted ha metido en el frío y de coña me ha dolido estar en esta partida me ha dolido no o te fue me ha dolido esta partida te aguantes nos han engañado eran dos tríos sí sabían lo que se hacían hijos de puta platita con orisa de eliminaciones mato mato mucho con orisa qué pena con lo bien que hemos aguantado da una pena cuando una partida es bonita aguantas luchas y al final pasa lo que pasa what the fuck algo me informó no puedo ver de quién sale o te ha vuelto a pasar lo mismo o no ops legendario de halloween imagino correcto helado sigo con mi traje de helado piripipi piripiri piripira tienes contacto con tus otras amigas la amargada expuk un poco y pregunto si me han preguntado por ella y yo como de que ah de hecho no tarde es muy gracioso fue gracioso porque se sintió reofendiente para preguntar por mí y justo ahorita preguntaste por ella y yo sí intuición femenina tardía xix y m m aquí no la verdad es que hay una para atrás y sí que está muerta por cierto cuidado con el macri a ver si sale esto ha salido voy a tratarlo otra vez no la forma si se pone chunga mierda esta mierda he podido hijo de puta Venga, perfecto, muerto Venga, decir que estás muerto ¿Qué caso no confiesa en mi healing? Hostia, lejos he puesto el escudo, coño Hostias, qué regalito, qué regalito esa ulti de Moira, les ha dejado tiesos, les ha arruinado la infancia La verdad Ahí intentándolo como desesperados y estaban luchando ahí bien y ya les teníamos medio muertos Si ya llega la Moira, efecto escoba Fue muy triste Quiero Sasquín Y quiero ese baile Quiero todo No Caballito Caballito, caballito Vale el baile, no, pero las 15 No sé si estoy haciendo bien, pero ya me he puesto en el punto Andas un poquito solo por ahí abajo Bueno, yo diría que andas un poco No, ya se ha venido muy a mi lado Bien A ver, quiero matar a Orisa a puñetazos No hecho falta Cuando el Macri Hostia, mierda Ay, mierda Cárgate ya. Joder, está jodido, ¿eh? No te sabes de punto, repito. ¿Por qué estás fuera de punto? Pepe. Me han matado. Me han matado, me han matado. Y ha sido la fará, ha sido la fará. Qué cabrones. Venga, no te quedes ahí, vamos, soldado. Hostias, me han empujado y he tirado como la mierda, él. El escudo. Mierda, escudo. Mierda, escudo. Mierda, escudo. No jodas. Ay, qué putasa la fará. Nos estamos saliendo todo perfecto y nos ha jodido vivos Se ha matado a tres la fara, nos ha destrozado la fara Sí, no sé si me fijé No estábamos liando la parda ahí los tres Con mi escudo, soldado Pero nos ha jodido la última y la fara A ver La rueda, la rueda, la rueda Creo que le hemos matado la rueda La explotó a la... ¿Cómo se llama? A la muera Venga, va, genial Hostia, joder Toma, muñeca de trapo Porque esa era mi última, de hecho ya van a ser las doce Muñequita de trapo Ya la tienes, ¿qué? Sí Que justo era la última Porque aún a ser las doce Solo que no comenté nada Se me fue la verdad O la verdad es que es de miedo Se nos estaba dando hoy, ¿no? Que ha habido una derrota solo Sí O dos Esa última Sí Oye, que bien se me ha dado con Orisa, ¿no? ¿Manda? ¿Coño? Que bien con Orisa se me ha dado, ¿no? Ah, sí ¿Ah, sí? ¿Fue pura Orisa, no? Me jugo todo el rato con Orisa, siempre Oh, orale, orale, mira el pepe Orisa, orisa, orisa Va a ser mi nuevo main Ah, no, dale sal de salir como escuadrón No, yo me salgo Me salgo Adiós Me fui No, no, no Espera A ver, espera Me había salido una legendaria ¿Qué tenía que ver? Ah, teníamos Ah, me sañé la legendaria de Widow Ah, bueno, no Pero me gusta la que tenga amor Quita, quita Me ha metido en partida Vale, a ver Una cosa que hay que ver rápidamente Repeticiones No hemos tenido dos derrotas, creo ¿Nos derrotas? Sí, soy bastante bien hoy Sobre próximamente Galería de héroes A ver que me voy a tirar cofres primero Sí Y te digo que me toca Halloween Tengo cinco cajitas de Halloween Sí, porque además se acaba Halloween Y se acaba esto, ¿no? Sí Vale Pues entonces hay que abrirlas Sí o sí A ver, alguna legendaria No ¿Tú sabes qué legendaria te ha tocado? Me tocó una de Widow Vale No me ha tocado nada, eh Nada Legendarias nada Dos rosas Nada Jugadas destacadas Pero nada Jugadas destacadas de Halloween Halloween Vale Entonces ahora Me voy a cajas de botín normales Las abro todas Aprovecho la pasta Y me compro Pues por ejemplo La skin de Ana Vale Todo repetido Oh, legendaria ¿De quién? Hostias, cómo mola ¿De quién? ¿De quién? La legendaria Frenopático de Sigma Decides Ah, ya pensé que también te quedan La nueva de Halloween Estás juntan bien Esta es la hostia Ahora Esa es la referencia A la de al Hannibal ¿No? Sí, sí, sí En eso estaba pensando El silencio De los corderos Abro cuatro cajitas Y ahora empezarán las compritas Todo repetido Todo, todo, todo Más moneditas Todo repetido Me quedan dos cajitas En otra legendaria Todo repetido Todo repetido Todo repetido Y el último Y todo repetido Qué cabrones Cómo me roban Galeria de héroes Tengo Venga, primero La de Ana Tengo 8.225 Poco voy a hacer con eso ¿No? Te puedes Es que Depende lo que quieras comprar Creo Valdíos Whathead Corsaria Es la de faraona Si buscan la que estamos usando Es la de faraona Quiero la de faraona La quiero Mil No, no es cara Desbloquear Aceptar Igual tengo Cogida Francotiradora Ah, pues no me cojo la faraona ¿Dónde estás? ¿Mande? ¿Cómo que dónde estoy? Aquí Faraona Vale Skin recomendado A ver el de Ash Skin recomendada A ver Al Talcurnia Ya tienes la de Ash Me gusta la de La nabo de Diva Pero no estás obligado a comprarla La de Diva La de Diva No me hacía mucha gracia a mí A ver Diva Te gusta la Sigma, ¿no? Te me gusta la Sigma Ah, sí, 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 sí Sí, está carísima Pues no me hace gracia Es que me gusta más la La esta ¿Cómo se llama? La carcasa La La meca Me gusta más que Sí, sí A mí me gusta mucho No sé Gato negro Abeja reina Bueno, vale ¿Cuál me has dicho? Sigma La de Sigma Vale, tengo de profeta Frenopáticos la hostia ¿Cuál hemos dicho? Doctor de Coupier Hostia, está molando Holandés Errante Es la de Holandés Errante Joder, son 3.000 Sí, es que son de los nuevos Me la pillo, ¿no? Si quieres Aceptar El Holandés Errante Vale, me quedan 4.000 ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? No sé si gestos Dale si quieres Si quieres darle A filtrar Y pon todo lo de Halloween Filtrar Y pon todo lo de Halloween Win, win Halloween terrorífico 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 Listo Ah, pero tengo que ir una a una Sí, sí Faraona Vale Brigitte Ay, Mercy Creo que me quería comprar Alguna de Mercy Con Mercy Creo que solo la skin de bruja Mercy, pero ya tengo la skin de bruja No, no hay aspectos de Mercy Tengo la de bruja Pero no sé si me quería comprar Una de Mercy Oh Listo Listo A ver, Mercy Creo que tenía algo que me había gustado Ambar Valkiria Diablesa Hostias Pues chula la Diablesa, ¿no? Sí Estoy cool Tonto Oh, creo que las únicas skins que no tengo son las de La de Valkiria y Ambar Valkiria y Ambar No tienes Valkiria Valkiria no tienes No Es que hay dos Valkirias Y esa es la que no tengo Y me falta la de Ambar ¿Cuál te gusta más, Diablesa o Infernal? Infernal O a veces me siento muy Diablesa Es que no lo puedo decidir Depende del color que me sienta ese día Vale, pues me voy a comprar No sé, Diablesa Es que me gusta usar la de Infernal Porque tiene un bastón rojo Pero también está chida la de Diablesa por sus colores Me la compro A ver cuál tengo equipada La de bruja La de bruja mola mucho Pero me cojo la Infernal Vale Tres mil monedas me quedan Ya estoy pobre Ahora había algo chulo O si me trae algo chulo Vampiresa Estas son de colores Nada más La de Dragona me gusta Esta la de Dragona No lo siento que está tan cool Molan las botas Un diosa Un diosa sí mola Pero tengo una parecida, creo ¿Cuál me decías? Revisa si hay una que quieres De Farah A ver, Widow Scorpion Uf, un poco feo Condesan Cazadora Odile ¿A ti te gusta la de Odile? ¿La de qué? Odile Espera, no me veo Odet Odile ¿Qué pasa? Odet No, no me gusta A mí tampoco Scorpion ¿Cuál me habías dicho? Perdona Que mirar a Farah La de Farah, sí Poseída Chacal Aspid La de Armadura Encantado Está chida Pájaro truño Usted está sin cabeza Qué mal rollo Sí, sí Sin cabeza Vale, ¿qué más chicas? Nos quedan Meí Brigitte Brigitte No, mira Ingeniera No, no me gustan Dime alguna chica Un algo Farah Ya, eso es todo lo que pienso No, no compraría De los demás No sé A ver Yo me tengo que ir Pepe No tienes aquí ¿Qué te interesa? Punky Hostia, a ver Quizá me compré Alguna de Hostia ¿Has visto la de ultravioleta? Qué horror Es verdad Es que todas las skins Tracers También feas Excepto como Dos o tres Entonces Es como No me fijo Uff, qué horror Pija Ahora me voy a comprar la pija Ya que estamos de compras Ya que estamos de compras Vale Y ahora ya está Ya me queda Como No sé qué comprarme Símetra mirado ¿Verdad? Sombra paso Me inmersí Diva A ver Diva Me tengo que ir Pepe Chaterrera A ver Que me quedan Tres mil monedas No, no tienes tres mil monedas Tienes dos mil novecientas setenta y cinco Corrección Pero eso son casi tres mil Abeja reina Chaterrera Es que las tengo todas Y no se pueden comprar más Dios mío Qué indecisión Eh, Moira Va a terminar A ver Ay, ay, ay Concienaciones Por la cantada Oasis Porque por eso la gente se alegra ¿El qué? Nada estaba cantando Alma Alma en pena Qué extrañas estas skin, ¿no? Está medio rara A mí no me convence del todo Solo me gustan sus mangas Va, me la voy a comprar Y me queda Chunkrat ¿Alguna otra que hayas visto chula? De Roadhog De algo así No, 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 no Rarita Rendejo Cazatiburones Bueno, esto es gracioso Mako Ah, mira El de El de Frankenstein Me lo pillo Desbloquear ¿Y cuánto me queda? Ya me queda Nada, ¿no? Bueno, venga Vámonos Porque queda en 975 Ya está Ya Ya ha ido de compras Listo Muy bien Pepe Me tengo que retirar Entonces aquí te comento Te me cuidas Que no te Caigas en un pozo Y que no te salgan ojos Ojos en tu cuerpo Ojos en tu cuerpo Oh Dios Vale Que no se te caigan Las paredes encima Ajá Y Que un sucubo No haga fechorías Contigo Ok, gracias Bueno, ahora sí Te me cuidas Chao Venga, chao Descansa Bye bye Bueno Hemos conseguido el reto De la muñequita de trapo Seguro que quiere salir del juego Sí La verdad es que sí Tan, 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 tan Tan, 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 tan Bien, bien A ver que está el ordenador aquí Haciendo sus cositas Y no puedo acceder a nada Pú, 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 pú Joder, qué día con Orisa Increíble Espectacular 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 Media con Orisa Espectacular Bueno, pues habrá que irse, ¿no? Me he quedado solo Pues hay que irse Tanto Para seguir trabajando Y no un poquintín Momento, hambre Un momento Tengo que terminar cosas Hola dice Norby Joder Norby ¿Ahora vienes? O sea, estaba con el botón Para detener el directo Si es que hay que venir antes mamón y bus ya me iba tío me voy a trabajar tú que me dices vete a trabajar pues te hago caso y me voy a trabajar adiós norby on fire hay que llegar antes norby y sorry pues nada norby ahí te quedas bueno te pongo los pepos para que te emociones un poquito el baile del apareamiento venga norby me voy tengo que terminar una cosa joder de verdad the work just the work venga gracias por ese corazoncito norby nos vemos al oa adiós bye bye que no que no se te lleve un ciclón la gorra hasta luego